Mi nombre es Mari, trabajo en ESA hace 6 años y me siento muy contenta de pertenecer a la mejor empresa de Santander. Inicié en el equipo de trabajo de almacenes y hace un año tuve la oportunidad de presentarme a un concurso interno para el equipo de comunicación en el cual estoy actualmente. Estoy muy contenta de trabajar en la empresa, no solo porque me pagan bien, me pagan puntual, sino porque además de eso tenemos muchas actividades de calidad de vida que son para todos los trabajadores que nos animan, que nos hacen sentir muy contentos, que constituyen también lo que llamamos salario emocional. Y además de eso, pues tenemos muchos beneficios para los trabajadores, entre ellos el préstamo de vivienda, que lo saqué hace poco y pues en este momento lo estoy cancelando con cosas muy cómodas, interés muy, muy bajo, nada comparado con lo que una entidad financiera nos pueda, sí, nos pueda prestar. Nuestra calidad de vida ha mejorado mucho, no solo la mía, sino la de mi hija, la de mi esposo, la de mi mamá. Primeramente gracias al señor Jesús que pues ha sido el que me ha permitido este trabajo y pues gracias a la empresa que nos da la oportunidad de trabajar allí.